Hoy me van a permitir que presente a algunas de las personas que me van a acompañar en esta aventura. En primer lugar, Juan Carlos Medejo, profesor de Ciencia Política, compañero del desgrace. Muchísimo tiempo que va a ser una de las voces de esta iniciativa. Adelante Juan Carlos. Saludos a todas y a todos y un saludo especial a la gente de la Monal, que nos está diciendo que si se puede y cuál es el camino. Dijo que Bedo, miré los muros de la patria mía, hace un tiempo fuerte, ya desmoronados de la carrera, de la edad, cansados, porque encaduca ya su valentía. Salí al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombra sustentó su luz al día. Entré en mi casa y vi que amantillada de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Somos la piedra en el estanque, la palanca que revienta los candados de la política. Somos un verso libre y repetido. Necesitamos la unidad contra el chantaje de la troika y sabemos que quien la impide trabaja contra el pueblo. No es momento de ninguna complacencia. Ya nos hemos cansado de excusarnos a nosotros mismos. Haciendo lo mismo es absurdo esperar un resultado diferente. Es tiempo de mover ficha. Convocamos a la ciudadanía para convocar a los partidos. Nosotros no somos un partido. Ya hay suficientes. Somos un grito a todo lo que existe. Si no despertáis es porque habéis perdido la necesidad de luchar. Si las mareas agitaron al mundo laboral, queremos agitar el mundo político. No es momento de ninguna complacencia. Lo contrario de la rutina es un reinventarse constantemente. La vida es un regalo que no hay que malbaratar. Y en nuestras democracias nos están robando directamente la vida. Nos expulsan del país. Nos desemplean. Nos precarizan. Nos regresan a la ignorancia. Nos asustan. Nos hacen inferiores. Nos echan la culpa. Y encima nos dicen que no hay alternativa. Como ocurría en la España hace un siglo, los ricos envejecen saludablemente. Y los pobres mueren cada vez más pronto. Tenemos que mover ficha. ¿Por qué tenemos esta sensación de que no se está haciendo lo suficiente? ¿Por qué a cada dentellada que da a nuestros derechos el Partido Popular no se nos hace evidente con quién tenemos que defenderlo? Nuestra voluntad es intranquilizar a los satisfechos. No estamos dormidos. Despertamos el 15M. Despertamos por las luchas en Grecia, en Portugal, por las luchas aquí en nuestro propio país. Algunos tienen la voluntad de regresarnos al pasado y producirlos de nuevo sonolencia. Como si en los últimos 40 años no existieran. El régimen del 78 está muerto. Ya es hora de enterrarlo. Quien quiera quitarlos el arrojo, decirnos que no es hora, que es inconveniente, que hay que esperar, que hay que hacer cosas similares a las de los últimos años, que vaya a hacer su melancólica reflexión al cementerio. Pero no somos ingenuos. Claro que ninguna elección ahora mismo va a tener efectos revolucionarios. Esto es una piedra en el estanque. Y las piedras salen de una onda, salen de un tirachina, salen de un brazo. Luego tendremos que construir los nuevos puentes. Y los puentes se construyen, por supuesto, desde abajo. Por eso esto no es una lista. Esto es un desafío. Queremos ser un empujón al muro cansado que amenaza con volver a caérselos encima. Tenemos que emocionarnos, y a mí Pablo Iglesias me emociona, para que todo el vapor de nuestro descontento se concentre en una misma caldera y nuestro país se ponga de una vez por todas en marcha. Somos, y parece mentira, el 90%, pero parece que es el pueblo el que está en minoría. La política española transformadora parece conformarse con esperar a que decidan por ella. No es tiempo de migajas. Tenemos que reclamar la tarta entera. Esperar para ocupar el espacio que otros dejen es una irresponsabilidad que la pagaríamos con más precariedad, con más deterioro medioambiental, con más subordinación a los países centrales. Y algunos nos hemos cansado de tanto dolor innecesario. Y porque es nuestra obligación saberlo, sabemos que nos están mintiendo. Sabemos que se están enriqueciendo sobre nuestras espaldas. Como decía Pablo hace un momento, que están regalando nuestro país. Que nos ofrecen como único horizonte un trabajo basura con un sueldo basura. Que nos están cerrando las puertas para crecer, para conocer, para encontrarnos y decidirnos. Y además, sabemos que todo este deterioro está cogido con las únicas pinzas de nuestro pensamiento y nuestro convencimiento. El poder nos tiene más miedo que el miedo que nosotros mismos pensamos que podemos crear. Y mientras decidimos si les mostramos nuestros dientes, mientras decidimos si el miedo cambia de bando o no, nos hacen leyes para multarnos y encancelarnos. Termino. Nunca he creído en el intelectual encerrado en su torre de marfil. Yo no quiero que mis estudiantes se migren. Yo no quiero que mis vecinos estén llenos de miedo e incertidumbre. Yo no quiero ver a gente buscando en los cubos de basura. Yo no quiero ver a políticos tan lejos de aquellos a los que supuestamente representan. Yo no quiero a mis amigas angustiadas porque han perdido el control sobre su propio cuerpo. Yo no quiero a gente a la que los bancos les quitan los ahorros de toda una vida. Yo no quiero ver a tanta gente con las mochilas en la espalda paseando por nuestras ciudades. Yo no quiero ver a tanta gente en comedores sociales. Tanto ancianos poniendo su precaria pensión al servicio de hijos y nietos. Tanta gente, en fin, desesperada. Y tampoco quiero ver a gente que sobrevive sobre las espaldas de otros. A gente que tiene oportunidad solo peleando como gladiadores contra sus iguales. Contra sus iguales aquí o fuera de España. Y ya es hora de que en la arena no queden tendidos los de siempre. Somos, repito, la piedra en el estanque. Y somos muchos. Esto no es contra nadie, sino todo lo contrario. Solo necesitamos unirnos. Tenemos que romper los candados con que las burocracias políticas han sellado nuestra capacidad de atrevernos. Somos la piedra en el estanque. Y esperamos que las ondas lleguen a la orilla. Y despierten todo lo que aún está dormido. Desperazarnos y demostrar que porque somos el pueblo, somos el soberano. Y porque somos mayoría, somos alegría. Y por todo eso, aquí y ahora, mover ficha. Y gracias, Pablo, por representarlo. Por eso. Va a tomar la palabra Ana Castaño, participante en La Marea Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!